hola hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a este mi canal para los que no me conocen mi nombre es fabiana y les invito a que se queden a ver este videito hasta el final en este mi canal que es fai mamá de 3 el día de hoy como vieron en el título les voy a mostrar el ataque del supermercado hemos ido al supermercado exactamente cuando iba a ser bueno ahora medio día así que van a ser ponerle dos días y no quería dejar de hacerlo y algunas cosas por ahí que ya hemos utilizado hemos sacado o sea como vamos a comprar por mes digamos compra hacemos compras por mes siempre traigo una o dos cosas iguales así que le voy a estar mostrando le voy a estar contando que cuánto me traje bueno mostrándolo un poquito ya he hecho otros vídeos similares pero siempre valían nuestras compras las cosas bueno están cada vez más caro como ya saben así que les quería compartir este esta compra que hice en el super así que voy a mostrar un poquito y les invito a que se queden a que me acompañen a ver este vídeo hasta el final voy a mostrar una parte que es las cosas de comida digamos comestible y aparte lo de limpieza así que bueno quédense y ahí nos vemos bien amigos acá les voy a mostrar un poquito de algunas cositas que compré ahora les voy a mostrar específicamente bueno ahí puse lo que es limpieza y bueno y esto es mercadería muy bien primero lo que primero les voy a mostrar en esta margarina manteca no sé cómo le dicen como vieron ya está abierto mi esposo ya desayuno hoy con ésta así que bueno compramos ésta a mí me gusta ésta porque es untable porque la otra me parece que una vez que está fría queda muy difícil de sacarla así si uno no usa temperatura ambiente es complicado bueno lo siguiente que compramos fue este queso que a mí me gusta que es un queso para untar la tonadita es muy económico y es muy sabroso también bueno el siguiente queso que también compramos es este que es también la tonadita que es queso gruyere que también es muy rico para comer con galletitas o con tostadas y bueno acá me acomodé me senté para mostrarles un poco mejor porque creo que esté más cómoda lo siguiente también que compramos compramos en realidad cuatro de estos yogurcitos estos yogur en realidad compramos en otro negocio acá en otros supermercados como ven acá desde marcadilla los lácteos compramos acá en este en este supermercado acá en el de la ciudad digamos y todo lo otro compramos en un supermercado fuera de acá que compramos que siendo para para uruguay digamos para el país uruguay para paisandú vamos ahí hacemos las compras de cosas por mayor digamos de los comestibles y buenos productos de limpieza entonces yo les dije compramos cuatro bueno dos ya se comieron mis hijos así que también compramos dos dulces de leche y lolay el otro está en heladera saque dos para mostrarles nada más compramos dos mermeladas orieta esta durazno y otra que está sujetando el celular ahí porque no sé si les mostré si vieron mi como vieron mi en vivo de el último vídeo que hice rompí mi trípode así que sean no rompí se soltó y bueno mi marido tiene que arreglarme luego así que bueno estoy apoyando sobre una leche y sobre una mermelada que es de ciruela y bueno lo siguiente es compramos estos yogurcitos bagios jugos bagios y bueno dos ya se tomó mi hijo uno lleva a la escuela y estos dos quedaron que venían cuatro creo estamos eso compramos dos helman que son de 500 sería un kilo y lo siguiente también que compré es que me gusta mucho este es la barbacoa salsa barbacoa este compramos una y un quechú lo que si no compramos es mostaza ni sabora porque tenemos acá así que bueno lo siguiente compramos es esto que como mi bebé el nestum este compré en sabor banana siempre después tiene hay uno que es cereal mix y después otro que es de arroz pero ahora compré este porque bueno para tener otro me encanta y tan bueno fue lo siguiente que para los chicos compré un esquí que la que más tomas a mira también compré estas galletas que son maná que son de vainilla vienen tres necesidad que está abierto ahí dice por tres pero ya lo saqué uno para itana porque ayer bueno salimos con mi marido y llevé uno para itana y no lo abrí todavía pero bueno ya lo saqué bueno este compré para mis hijos compré este de chocolate el chocolino de chocolate y otra de vainilla que también ya ya lo abrieron y comieron y lo siguiente que compré fue este pack de 5 galletitas media tarde son galletas saladas que son principalmente para comer me gusta comer con 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 el que es untables bueno eso creo que es lo más o menos fuera no tan necesario bueno ahora vamos con las legumbres compré dos lentejas dos lentejas estoy media perdida dos alberto dos arvejas dos arvejas y una lenteja estoy media trabajada una lenteja hace frío bien a re bien para comer bueno azúcar compré cuatro kilos bueno los otros trenes y los saqué compré cuatro kilos de azúcar el siguiente también que compré se escucha ruido son autos que están pasando en la calle compré dos cajitas de queso así may de queso no sé si me digo que estoy para la hora perdida dos caldos ahí están los caldos de verduras magui bueno 12 caldos de 12 o sea compré 24 caldos en total pero uno ya lo abría así que no no queda quedado yo te compré para itana también que es un snack que ella come bueno son sabores que esto le gusta mucho a ella así que se me cayó el celular que me dieron cuenta porque me levanté a mostrarles que es bueno en este que compré de violeta está bueno porque es así se abre los dos lados y acá le pongo sus snacks de este mismo digamos me gusta mucho este y este todavía no está abierto le queda todavía de la compra anterior lo siguiente que compré fueron arroz que siempre me gusta este es un salvador porque este naranja este compré ocho kilos ocho kilos recuerden que compro para el mes así que bueno les muestro uno acá tengo algunos más que saqué pero no tengo guardados después también compré esto compré le voy a mostrar dos nada más pero compré ocho también creo o seis no recuerdo bien que son fideos tallarines las favoritas se comen mucho también no les gusta tanto a mí a mis hijos así que siempre compro un paquete de cada uno este compré del codito también compré el tirabuzón el tirabuzón y un tachol esto compré uno de cada uno o sea en realidad compré tres paquetes nada más y bueno después lo siguiente que compré es con un azúcar eh una sal ah estoy reto a ver un paquete de sal entre finas bueno compré un filo de esta lo siguiente también que compré yerba playadito la yerba que tomamos acá que usamos para tomar el mate eh compré dos kilos pero bueno uno ya está abierto y el otro eh uno ya los pusimos en el en el tarro que ponemos digamos y bueno no está cerrado después compré también tomate la huerta puré de tomate eh compré cuatro de estos y bueno le estoy mostrando uno acá hay otro y ahí hay otro y bueno hay otro que está en el mueble eh lo siguiente que compré también fue una provenzal que tiene orégano y perejil y bueno compré un sachecito y eh lo siguiente también que compré fue un pack de seis de esta leche la serenísima la que tomamos la que le hago en estuma y cana también porque cana solamente toma pecho así que eh bueno creo si no me equivoco esa fue mi compra de comestibles digamos eh no sé si se me pasó algo ah después tengo un yogur en la heladera eh compramos eh jamón crudo creo o jamón cocido no sé jamón crudo y bueno ravioles que comimos ayer bueno esas cositas compramos en el supermercado día y bueno estas cositas acá son la compra que hicimos en el en el supermercado acá como ven y bueno ahora les voy a mostrar aparte eh las cosas de limpieza no vamos a decir que acomodé acá un poco la mercadería bueno ahora les voy a mostrar eh lo que compré eh de limpieza digamos o de higiene personal eh bueno compré lo primero un estropajo cero esperemos que funcione porque compraba las espongas a cero y se me rompían todas y bueno un día quedó en la olla y bueno casi quedó una comida digamos así que compré este a veces no sé no se rompe un estropajo que es más más firme para limpiar no sé no se desfilache digamos lo siguiente compré fue una este compré para tener porque tengo ahí esta esta nuevita así que para tenerlo repuesto una esponja después compré también un paquetito de bolsa de reciclo para tener también porque tengo dos paquetes ahí eh lo siguiente que compré fue eh una pasta dental eh bueno lo siguiente fueron dos paquetes de toallas femeninas eh uy se cayó eh shampoo y eso y shampoo y suavizante y acondicionador ay no estoy re perdida me levanté de temprano y estoy con sueño eh bueno compré estos dos para para mi para mi familia porque yo estoy usando no sé si les comenté en un video anterior que estoy usando el el shampoo y acondicionador de natura porque me cae mucho el pelo así que a ver si me funciona y bueno lo siguiente que compré fueron dos sabones con barras que son para lavar zapatillas o para para cosas así después lo siguiente que compré fueron uy siempre compro el pack de de 3 kilos pero no conseguí nuevamente este mes compré dos paquetes de Drey como saben uso este jabón porque eh los otros me da alergia así que dos paquetes de Drey de 800 gramos eh lo siguiente que compré fueron dos detergentes para lavar platos SIF así compré dos eh parece mucho pero como compro por mes a veces con esto llego justo al mes así que lo siguiente que compré fue esta este SIF en crema que es para limpiar se puede limpiar el baño eh bueno la cocina la danza limón eh bueno el SIF después bueno compré repuesto este porque tengo el cosito este este es para la cocina de la antigrasa y eh compré para el baño también que tengo el repuesto de los dos así que eh bueno lo siguiente que compré fue este eh suavizante para la ropa nuevamente pude comprar está bastante carito 600 pesos pagué creo y no es tan grande pero como saben es re concentrado lo que lo que siempre suelen utilizar lo conocen ya eh compré tres paquetes de de rollo de cocina de servilleta de cocina de papel estas pero bueno le estoy mostrando uno nada más hoy lo siguiente que compré fueron tres paquetes de papel higiénico compro el 2000 como saben es económico y bueno y nos brinde bastante así que compré tres de esos bueno creo que eso es todo mi compra así que les agradezco por ver este video eh por quedarse yo sé que es un video un video eh a muchos por ellos no les gustan y aún así a mi me gusta mirar las compras que hacen eh eh mis amigas acá en mi canal eh así que eh también les quería compartir mi compra y bueno así que te invito que si estás mirando este video o viste este video hasta el final y no estás suscripto te invito a que te suscribas a que me des un like a que escribas algún comentario o te suscribas y actives la campanita si querés que youtube te avise cada vez que yo subo un nuevo video eh que no les cuesta nada no no es totalmente gratuito y me ayudan un montón así que eh gracias por estar acá ya tomo 600 y poquito 620 creo y estoy muy feliz muy contenta así que eh que mi familia va creciendo a poquito así que nos vemos en un nuevo video y gracias por estar acá los quiero mucho bye bye